¿Cuál es la acusación del robo ahí? ¿En ese lugar? ¿Te acusas de haber roto una guagua y llevarte unos cuantos equipos? La cosa de eso ahí, sí. ¿Y esto? A buscar eso, a buscar eso. ¿Pero lo hiciste, Luis? ¿Y a quién se lo vendiste, entonces? A mercadero, a mercadero. ¿Y por qué lo hiciste? Por el vicio, tú sabes. Pero ya hay varias ocasiones que tú has hecho lo mismo. ¿Y te sientes arrepentido, Luis, del hecho? Claro que sí. ¿Entonces qué tú le pides a las autoridades luego de lo que cometiste? Bueno, imagina esto, ¿qué le voy a pedir? ¿Estás arrepentido, entonces? Claro que sí. ¿De dónde tú eres, Luis? Yo soy de aquí, de San Francisco. ¿Vas a debo ver los artículos, entonces? Obligado. ¿Qué fue lo que te llevaste en ese momento? ¿Cómo estás, esos artículos? Un mercadero, lo tiene ahí en el mercado. ¿Qué fue lo que te llevaste en ese momento? Un apulador y un taladro, por el lado. ¿Cómo es el nombre tuyo, Luis? Me llamo a ella. Bueno. ¿Y en el que tiene esos artículos, dijiste quién? Mercadero, mercadero. ¿Cómo lo llaman a ese mercadero? No lo conozco, el nombre. ¿En cuánto se lo mandiste? Mucho.